Como, bueno, como nos gusta tener información de primera mano, vamos a hablar con la protagonista de esta historia. Hola, señora Campos. Señora Campos, hola. Mire, señora tu padre, a mí ya me ha llamado... Bueno, estoy en edad de merecer. Está en edad de merecer a gente de su edad. Bueno, de acuerdo, María Teresa. Ha dicho que su espantada se debe a motivos personales. ¿Podría explicarnos cuáles son? Que sí. Muy bien. Señora Campos, creo que no se le oye. Al irse le han quitado los micros también. A mí esto no, ¿eh? A mí esto no. No se preocupes. Bueno, ya se me oye bien, ¿no? Decía motivos espantadas, sí. ¿Cuál ha sido? Ya no me puedo sujetar. No sé. No haga suspensión con sus pechos, por favor. El motivo de mi espantada ha sido que se me ha puesto en las pelotas no hacer el programa. Fíjate tú. Ya. Pero es que que se te ponga en las pelotas no es un motivo válido. ¿Qué? Que no es un motivo válido. Pues yo llevo toda la vida haciéndolo así, ¿eh? Que se me ponen las pelotas a irme de Antena 3 a Tele 5, pues me voy. Muy bien. Que se me ponen las pelotas a insultar a Basile, le insulto. Ajá. Y que después de insultarle se me ponen las pelotas a irme de Antena 3 a Tele 5, pues voy. Ya. Pues, hombre, en la tele le funcionará ser así, pero en la vida real no se puede ir en ese plan. Pues yo lo hago mucho. Más lejos de esta mañana me he pedido un bocata de mortadela con queso parmesano, aceituna, cebolla, pepinillo, arándano, espárrago, triguero, aceite, mostaza y pan de chapata. Triguero, aceite. ¿Y qué problema hay? Pues que cuando me lo ha traído el camarero se me ha puesto en las pelotas que ya no tenía hambre y no me lo he comido. Es una historia apasionante. Apasionante. Sí, y ahora me voy. Porque se le ha puesto en las pelotas marcharse. Ahora me voy. ¿Se le ha puesto en las pelotas? No, es que me estoy meando. Ah, muy bien. Vaya cita.